Chillonas nocturnas. Por Justin Wooley. Traducido por Rabuza. Oscuras formas volaban en círculos en el distante cielo, 20 siluetas o más contra el anochecer de color amarillo anaranjado. Desde donde ella estaba parada en la zona de observación de la base aérea, Marina Maranova observó el modo en que las criaturas flotaban sin esfuerzo, llevadas en las alturas por las corrientes cálidas bajo sus coreáceas alas. Eran nocturnadones, el depredador supremo en Raskova. En una hora, quizá menos, cuando el paisaje se zambullera en el negro de la noche rascobana, los agraciados círculos de los nocturnadones se convertirían en feroces picados, sus inmensos ojos guiándolos hacia abajo para arrancar del suelo desprevenidas presas. Los nocturnadones cazaban solo de noche, y solo de noche podías escuchar sus llamadas. La oscuridad se llenaría de los gritos similares a los de una banshee que dieran a las bestias su nombre más coloquial, Chillones nocturnos. Marina Maranova sonrió, hoy se uniría a aquellas magníficas bestias. Al fin era miembro de la 2588 grados Sala de Casa de la Armada Imperial, las chillonas nocturnas. Maranova esperaba con una docena de otros reclutas a la unidad de élite, todas pilotos recién salidas del entrenamiento de conversión Thunderbolt. Todas las reclutas eran mujeres, al igual que todas las pilotos, personal de tierra y de apoyo eran mujeres. Eran solo las chillonas nocturnas las que cazaban, y así era con la unidad que llevaba su nombre. Maranova sintió la punzada de un codo en las costillas. A su lado, su compañera recluta Lena Nasoya hizo un gesto con la cabeza. Llegando baja sobre el accidentado terreno al sur había una formación de seis aviones. En el centro bajo se encontraban dos transportes de asalto Valkyria, fácilmente identificables por sus alas de inclinación negativa y sus altas colas cruzadas. Formación de escolta voladora para los Valkyrias, dos a cada lado, se hallaban las inconfundibles formas de nariz Roma de los cazas Thunderbolt. Maranova se inclinó más cerca hacia Nasoya. Dos raciones dicen que lograré volar en un Thunderbolt primero. Doble dice que yo lo haré, susurró Nasoya. Nasoya y Maranova habían crecido juntas en los laberínticos túneles de Submina Primus al otro lado de Raskova. Para todos los que habían vivido en aquellas lastimosas profundidades, la vida era poco más que una lucha por la supervivencia. Pero las dos jóvenes habían formado un lazo por los sueños del cielo que de manera tan rara veían y los heroicos ases voladores, raskobanos, cuyas caras adornaban los omnipresentes carteles de reclutamiento de la armada imperial. Pronto desarrollaron una amistosa rivalidad y se empujaron una a la otra para escalar todo el camino desde las profundidades hasta el al cielo. Habían sido seleccionados juntas, entrenadas juntas y ahora aceptadas juntas en las legendarias chillonas nocturnas. Cuando la formación de seis naves aéreas entró volando en la base aérea de Lipka, las dos Valkirias se separaron de la formación y disminuyeron la velocidad para aterrizar en una plataforma a poca distancia lejana. Los Thunderbolts continuaron en un bajo sobrevuelo. La nave aérea al frente llevó a cabo un pequeño movimiento de ala y Maranova vio el negro emblema del nocturnado en la cola, las alas extendidas y garras enroscadas y preparadas. Chillonas nocturnas. Todo lo que Maranova deseara aquellos últimos cinco años era volar con las chillonas nocturnas y unirse a la lucha contra los Tau. Por muchos años Raskova había producido los mejores pilotos del sector, si no del segmento entero, pero ahora era su propio mundo el que estaban obligadas a defender. Una mujer con un uniforme de la armada imperial rígidamente planchado cruzó el área de observación hacia ellas. Maranova la reconoció por las fotos que había visto. Comandante de ala Tamara Groneva, oficial al mando de la dos milésima quingentésima octogésima octava, las reclutas se cuadraron y pusieron firmes. Buenas noches, reclutas, dijo Groneva, su voz tranquila pero dominante. Me disculpo por hacerles esperar. Se limpió la frente con un pañuelo blanco, limpiándose el sudor. El calor de Raskovan era todavía castigador, a pesar de ser las horas del ocaso. Bienvenidas a las chillonas nocturnas. Cada una de ustedes ha sido seleccionada por la aptitud mostrada durante su entrenamiento. Hemos sufrido grandes pérdidas en los últimos tiempos mientras los Tau presionan hacia la capital. Necesitamos todos los refuerzos que podamos conseguir. Groneva miró a un lado al tiempo que se acercaba una piloto, uno de las recién aterrizadas chillonas nocturnas. Se estaba quitando el pasamontañas negro y dejando que se liberase su confusión de risos rubios. Señoritas, dijo Groneva, permítanme presentarles a la líder de escuadrón Nina Yacleva. Se necesitan cinco muertes para que un piloto sea declarado as. La mayoría de los pilotos se las arreglan para conseguir en el mejor de los casos una o dos muertes antes de que sean derribados a tiros. La líder de escuadrón Yacleva tiene 13. Ella les evaluará en una serie de salidas iniciales de entrenamiento. Maranova miró fijamente a la líder de escuadrón Yacleva. Era igual que los ases en los carteles de reclutamiento, con el casco bajo el brazo y el cabello ondeando en la cálida brisa. Yacleva pasó los ojos por la línea de reclutas. No parecía impresionada. ¿Llevo algunas ahora? Preguntó. Groneva asintió con la cabeza. Prepárense para su primer vuelo como chillonas nocturnas, reclutas. Sus pájaros se encuentran preparados y listos para volar. Ya son pilotos capaces, pero las llevaremos de pilotos a depredadoras. ¿Vamos a hacer una salida de vuelo ahora, señora? Preguntó Nasoya. La comandante de ala volvió su atención hacia Nasoya. Ahora está en una zona de guerra, recluta. Los nocturnadones se sientan de cara al viento, siempre listos para extender sus alas y volar, así que siempre debemos estar listos. Las dejo con la líder de escuadrón Yacleva y estaré esperando su evaluación. El emperador protege. Yacleva se puso firme y saludó al tiempo que la comandante de ala se fue y luego se dio la vuelta hacia las reclutas. Bajó la cremallera de un bolsillo del traje de vuelo y extrajo una placa de datos, mirándola unos pocos momentos antes de mirar hacia arriba. Maranova y Nasoya, dijo. Sí, señora, respondieron los amigos al unísono. Ustedes dos supuestamente terminaron en lo más alto de su escuadrón de entrenamiento, así que serán las primeras. Veremos qué pája nos han enviado esta vez. Maranova, será mi mujer de ala. Nasoya, volará con la teniente de vuelo Sina Matlova. Vístanse y suban a sus pájaros. Estamos en el aire en 30 minutos. Yacleva se dio la vuelta y alejó sin esperar reconocimiento. Maranova y Nasoya se giraron para mirarse, incapaces de mantener las sonrisas fuera de sus caras. Supongo que esto significa que es un empate por esas raciones, dijo Nasoya. Maranova esbozó una sonrisa de lado. Cuatro raciones dicen que obtengo la primera muerte de entrenamiento, entonces. El doble dice que lo haré yo. Maranova cambió de postura en el asiento del Thunderbolt. El servidor había asegurado su arnés más ceñido fuerte de lo que le gustaba y se clavaba en sus hombros a través del traje de vuelo. Miró al Thunderbolt en el soporte junto a ella. La líder de escuadrón Nina Yacleva se encontraba estampada con una plantilla justo debajo del docel, y debajo de eso se había agregado la palabra Rock Lily, junto con una flor blanca decorativa y una línea de cruces rojas, 13 hasta ahora. Un avión bendecido con un nombre por el alto mando de la armada, un honor solo otorgado a una haz verificada. Ambos aviones todavía tenían sus doceles abiertos y Maranova vio a Yacleva alargar la mano e insertar una flor blanca, como la pintada en el fuselaje, en el espacio entre su panel de instrumentos y el monitor de alerta. Se suponía que Yacleva era la haz más dura de las chillonas nocturnas. ¿Crea que las flores podían inspirar miedo en los enemigos de la humanidad? Cuando Maranova fuera un haz, su avión recibiría el nombre de un vicioso depredador, no una flor. El personal de tierra de Maranova retrocedió del avión y le mostró ambos pulgares hacia arriba. Maranova devolvió la señal y apretó el interruptor en el panel de instrumentos para bajar el docel de su avión. Cuando el docel estuvo cerrado y sellado, los rugientes motores, gritos y chirridos de neumáticos de la base se desvanecieron. Maranova estaba sola. A pesar de la charla del tráfico de Vox a través del casco y la actividad circundante de la base aérea, había una sensación de aislamiento en la cabina. Los soldados de la Guardia Imperial, incluso los audaces adeptus astartes, permanecían uno al lado del otro mientras luchaban. Los pilotos de caza, incluso si se encontraban en formación con otras 100 naves aéreas, siempre se hallaban solos en la cabina, dependiendo de sí mismos y de sus máquinas. Eran los más solitarios guerreros del emperador. Chillona 2, aquí Torre Lipka, verificación de Vox. Maranova activó con el pulgar su control de Vox. Torre Lipka, Chillona 2. 5x5. Confirmado. Está autorizada para despegar, pista 4, 7 a la derecha. Escale y mantenga el nivel de vuelo a 250. El emperador protege. Recibido, Torre Lipka. El emperador protege. Maranova llevó su Thunderbolt a la pista de aterrizaje y se detuvo, haciendo que sus ojos recorrieran el panel de instrumentos para una serie de comprobaciones finales. Todos los indicadores estaban en verde. Empujó el acelerador hacia adelante, activó los cohetes de ayuda y de inmediato fue estampada contra el asiento. Se echó hacia atrás sobre la palanca, apretando de forma instintiva los músculos de sus piernas y abdomen, respirando con cortas y agudas inhalaciones mientras ascendía con fuerza. La fuerza G se apiló sobre ella como bloques de rocormigón colocados sobre su pecho. Cuando alcanzó los 25.000 pies de altura, Maranova niveló el avión se apagó y se giró para conectar con el Thunderbolt de Yacleva, tomando la posición de mujer de ala. Aunque se desplazaban a poco más de 550 millas por hora, el avión gris azulado azulado parecía flotar inmóvil contra el color naranja quemado del cielo de Raskovan. Debajo de ellas, el paisaje de Raskova se extendía, una infinita vista de roca de color óxido anaranjada entrecruzada con inmensos cañones y profundas grietas. La gente de Raskova habitaba ciudades aferradas a los costados de aquellos vastos cañones, viviendo en las frescas sombras lejos del abrasador calor de la superficie. La mayoría de la población trabajaba en las minas en lo profundo de inmensas rasgaduras en la roca, extrayendo ricos depósitos de raros minerales de silicatos. Años atrás, los Taos se aproximaron al gobierno planetario ofreciendo compartir tecnología minera avanzada a cambio de una parte de los silicatos del planeta. Fueron rechazados. Cuando volvieron una década después, no se preocuparon por preguntar y el planeta se vio sumido en la guerra. Debido a su en gran parte intransitable geografía, el movimiento generalizado sobre el planeta era solo posible por aire, y así la batalla por este mundo sería decidida por pilotos como las chillonas nocturnas. Chillona 2, chillona 1, la tranquila voz de Yacleva crepitó en el sistema de Vox de Maranova, cambien a privado. Chillona 1, confirmo. Maranova se adelantó y ajustó el dial del canal de Vox, cambiando al enlace privado entre su avión y el de Yacleva. Está bien, Maranova, dijo Yacleva. Esto puede ser un combate de entrenamiento, pero quiero que lo trate como si fuera real. Utilizaremos todo el cielo, pero manténgase dentro del área operativa de entrenamiento designada. Sí, señora. En algún lugar por delante de ellas, la teniente de vuelo Matlova y Nasoya se encontraban también en el aire. Aquel iba a ser un combate simulado, 2 contra 2, donde las pilotos más veteranas podrían poner a prueba a los novatos. Dos aviones enemigos a la 0, 8, 3, altitud 10.000. ¿Los tiene en el Auspex? Confirmación, respondió Maranova. Los tengo. Mantenga velocidad. Gire a la derecha, 0, 9, 0 para interceptar. Encuentre altitud 12.000. Confirmo. Maranova mantuvo la formación con Yacleva mientras circulaban, dando la vuelta a los aviones hacia la lucha, ambos Thunderbolts dejando un rastro de condensación de color blanco en retorcidos vórtices desde las puntas de las alas. Maranova deseaba con vehemencia entrar en combate, incluso simulacros de combate, y demostrar su valía. Se están dando la vuelta, informó, mirando hacia su Auspex. Prepárese para un pase de enfrentamiento, dijo Yacleva. Las pondremos a nuestra izquierda. A mi señal, alta G giro a la izquierda con freno en seco. Intentaremos meternos dentro de ellas. Maranova miró el Auspex. A una velocidad de cierre de casi 1.200 millas por hora, la distancia entre ellas se estaba reduciendo con rapidez. Maranova levantó la vista para buscar en el cielo a los dos aviones que se acercaban hacia ellas. Tengo visual, dijo Yacleva. Maranova tensó sus ojos contra el cielo de Raskoban. Siempre había tenido buenos ojos para detectar aviones enemigos, pero a pesar de observar hacia adelante, no pudo ver ningún movimiento. Le tomó otros pocos segundos pero luego dos puntos negros se resolvieron en la distancia a las dos en punto. Confirmando visual ahora. Los aviones de Matlova y Nassau ya crecieron. A su extrema velocidad de acercamiento al enfrentarse, los dos puntos de color negro se convirtieron con rapidez en las reconocibles formas de extremo macizo de cazas Thunderbolt, y en apariencia al segundo siguiente rugieron más allá como un borrón de color. Maranova de inmediato giró la cabeza tanto como pudo para mantener el contacto visual, pero desaparecieron más allá de ella en su zona ciega. Señal, dijo Yacleva por el sistema de Vox y Maranova de inmediato atascó su palanca y plantó su pie con fuerza sobre el pedal del timón, arrojando el avión en un giro extremo a la izquierda. Echó hacia atrás el acelerador y golpeó los frenos de velocidad, sacrificando velocidad aérea para girar con un radio más agudo. La fuerza, Jane movilizó su espalda en el asiento, su traje de vuelo se contrajo de manera instantánea alrededor de sus piernas para evitar que la sangre fuera sacada de su cerebro cuando de repente pesaba ocho veces más de lo normal. A la vez que el rayo de Maranova dio la vuelta en su giro cerrado, ella captó la vista de los aviones de Matlova y Nasoya de nuevo. Se habían inclinado con dureza en la misma dirección para que las dos parejas de casas se dirigieran hacia cada uno de nuevo, esta vez alrededor de la circunferencia del mismo círculo. Matlova y Nasoya habían intentado la misma maniobra, ninguna pareja arreglándose para superar a la otra. A mi señal, vaya recta y nivelada, dijo Yacleva. Sobrepasarán y corregirán para subir a nuestra seis. Sé que sois las, pero no es tenerlas detrás lo que estamos tratando de evitar aquí. Me separaré alto y bajaré tras ellas. Siga volando derecha el tiempo suficiente para que yo consiga un tono sólido. Preparada, Yacleva hizo una pausa. Ahora. Maranova salió nivelada del giro. Yacleva hizo lo mismo y, tal como había predicho, Matlova y Nasoya, continuando su apretado giro, pasaron disparadas detrás de ellas. Tan pronto como lo hicieron, Yacleva se detuvo, separándose de su formación con Maranova. Maranova vio en el Auspex como Matlova y Nasoya daba la vuelta a rodearla por detrás de ella. Estaba segura de que podía superarlas aquella vez y ponerse detrás para un disparo. Desobedecer las instrucciones de Yacleva era su oportunidad de demostrar que pertenecía allí, que ella era la mejor. Maranova giró con fuerza. Entraré detrás de una y tú conseguirás la otra, dijo. La respuesta de Yacleva volvió sobre la voz de todos los canales. Operaciones, aquí Chillona 1. Estoy fregando la salida. Chillona 1, Operaciones. Confirmado. Póngase en contacto con Torre Lipka en aproximación, el patrón está limpio. ¿Qué? Dijo Maranova. ¿Por qué volveremos? Chillonas 3 y 4, dijo Yacleva, ignorando a Maranova, regresamos a base. Confirmado. El Thunderbolt de Yacleva regresó para tomar posición a la altura del ala de Maranova. Maranova se volvió para mirar hacia la cabina del otro Thunderbolt. La cara cubierta por el casco de Yacleva la miraba. Señora, preguntó Maranova de nuevo. ¿Qué pasa? Te di una orden. Me desobedeciste. Líder del escuadrón, si pudiera explicarlo. No me explique nada, oficial piloto. Haga lo que le dicen. Señora, yo. Se graduó en lo más alto de su escuadrón de entrenamiento y por un momento realmente tuve grandes esperanzas para vos. Resulta que sois solo otro pez gordo arrogante. Métase esto a través de su cráneo, novata. Sois una guerrera del emperador, una profesional, nunca dejáis que vuestro ego tome la palanca de ese Thunderbolt, ¿entendió? Maranova tragó contra la roca que parecía haberse alojado en su garganta. Dije, ¿entendió? Sí, señora. Comillas sencillas. Demasiados pilotos piensan que son el regalo al aire del dios, emperador, dijo Yacleva. Volamos contra barracudas aquí arriba. Están mejor armados, giran más rápido, te fijan y estás muerta. Mantenga la cabeza en sus hombros y escúcheme, y tal vez vivirá más de cinco minutos, está claro. La voz de Matlova irrumpió antes de que Maranova pudiera responder. Dos aviones no identificados en el Auspex, al norte, tres semillas. Maranova bajó la mirada hacia su Auspex y vio lo mismo, dos blips en la pantalla, dos aviones que no habían estado allí antes. Al principio Maranova pensó que debían haber sido aviones enviados para complicar la salida de entrenamiento, pero aquella suposición se rompió cuando Yacleva habló a continuación. Operaciones. Aquí Chillona 1, tenemos dos aviones no identificados entrantes rápido. Confirmar amistoso. Chillona 1, aquí operaciones, negativo. No hay pájaros amistosos en el aire. Vuelo Chillona, aquí Chillona 1, dijo Yacleva. Chillona 2 y 4 continúen hacia la base. Chillona 3, en mi ala, prepárese para interceptar. Los mantendremos. Operaciones, casas listos para salida de intercepción. Matlova se volvió para formar con Yacleva. Chillona 1, aquí operaciones, confirmado. Seis casas listos, entrantes en ocho minutos. Confirmación de la firma de Auspex, dos barracudas enemigos. Señora, dijo Maranova, esos barracudas se encuentran a menos de 30 segundos, los refuerzos se encuentran a ocho minutos, no nos envíe de vuelta a la base. Cuatro contra dos es mejor que dos contra dos. De la vuelta hay que me para ir a casa, dijo Yacleva. Regrese al perímetro de defensa aérea de Lipka. Señora, soy su mujer de ala. Deje que me quede con usted. No está lista, ya lo ha demostrado. De la vuelta hay que me, Chillona 2. Llegué a la zona segura. Maranova estaba sopesando si debatir más cuando la voz de Nasoya llegó a través del sistema de Vox. Había dado un giro amplio cuando se separó de Matlova para regresar a la base y se hallaba más al norte que el resto de los Thunderbolts, más cerca de los enemigos entrantes. Avión enemigo entrante duro a mi seis en punto, llamó por encima del sistema de Vox. Para un extraño su voz podía haber parecido tranquila, pero para otra piloto de combate el pánico estaba claro. Gire a la izquierda, con 0, 9, 9, 0, dijo Yacleva. Estábamos viniendo. Sin dudarlo, Maranova hizo girar su avión para permanecer con Yacleva y Matlova mientras volaban en un rumbo para llevarlas detrás de los barracudas Tau. Con su uso sin restricciones de tecnología blasfema, las naves aéreas Senos se encontraban a un mundo de distancia de los Thunderbolts imperiales. Los elegantes cazas eran delgados triángulos delgados contra el cielo, y Maranova apenas era capaz de distinguir las cabinas. A pesar de los temidos cañones Tau, Maranova sabía que los pilotos del imperio tenían algo que los asquerosos Senos nunca tendrían, la bendición del dios, emperador. Maranova, ladró Yacleva por el sistema de Vox, lleva tu trasero de vuelta a la base. Estoy clavada, la voz de Nasoya interrumpió antes de que Maranova pudiera responder. Santo trono, ya estoy pintada. Evasiva por completo, respondió Yacleva. Nos volveremos contra los objetivos en 10 segundos. Es mi mejor amiga, dijo Maranova. Déjeme ayudar. Hubo un momento de silencio antes de que Yacleva respondiera. Esto tendrá consecuencias, oficial piloto. Por ahora, se encuentra en vuelo de defensa, regrese para cubrir los ángulos traseros. Sí, señora. Venga en ángulo de ataque ahora, dijo Yacleva. Los tres Thunderbolts se volvieron en formación para girar detrás de los barracudas. El avión de Nasoya se retorció y giró a izquierda y derecha, alejándose del enemigo, y luego cortando de manera agresiva frente a ellos, limitando el tiempo que tuvieran para establecer un bloqueo de objetivo. Pero las barracudas eran ágiles. Siguieron las retorcidas giros y vueltas evasivas de Nasoya, más cerca que cualquier avión en persecución que Maranova hubiera visto alguna vez. No puedo sacudírmelos, llamó Nasoya. Manténgalos fuera por un par de segundos y los dividiremos, dijo Yacleva. Incluso mientras Yacleva dijo esto, Maranova vio los destellos de color azul al tiempo que dispararon los cañones de ráfaga de marcación de objetivo automática del barracuda. Nasoya giró con fuerza pero una rociada de chispas y metal cortado explotó desde la punta de su ala derecha. Me han dado. Me han dado. Armas libres, llamó Yacleva. Los otros tres Thunderbolts llegaron al fin detrás de los barracudas, pero el avión Tau se desvió a través del aire mientras perseguían a Nasoya y los cazas imperiales luchaban para conseguir un bloqueo de objetivo. Maranova plantó su pulgar hacia abajo en el tachón de disparo de todos modos, escuchando la conclusión y erupción de los cuatro autocañones en la nariz de su Thunderbolt. La granizada de proyectiles fue rociada ante ella, las balas trazadoras encendiendo cortes de fósforo en el cielo de color amarillo. Ella vio surgir líneas de fuego similares desde los aviones de Yacleva y Matlova. Un elegante disco de color blanco fue expulsado de la parte trasera de uno de los barracudas y, con un resplandor de bruma, ambos aviones desaparecieron por un momento. Entonces, con igual rapidez, reaparecieron. Uno ya se había separado a la izquierda, el otro había tirado en vertical hacia arriba. —¿Qué fue eso? —preguntó Maranova. —Drone Disruptor —respondió Yacleva con rapidez. —Enemigo en separación defensiva. —Tomaré al líder. —Dos, quédate con Nasoya, escóltala. —Tres, irrumpe por el hombre de ala. —Señal. Yacleva se detuvo, rompiendo su formación para perseguir al barracuda que había marchado en vertical. Matlova dio la vuelta para perseguir al segundo avión. Maranova voló junto al caza dañado de Nasoya. Dejaba un rastro de humo blanco como una exhibición de un espectáculo aéreo desde la destripada punta del ala y Maranova, pudo ver el estremecimiento en la hoja superior del ala, el metal listo para pelarse como la tapa de una lata de ración de la Armada Imperial. —Está bien, Nasoya —dijo Maranova. —¿Cómo se siente tu pájaro? —Tengo una formidable trepidación oscilante en mi ala dañada. Las superficies de vuelo parecen capaces de responder pero lentas. —Estás bien —dijo Maranova. —Hey, cuatro raciones dicen que te llevo a casa. —Dóblalo. —¿Estás apostando contra ti misma? —dijo Maranova. —Parece razonable en este momento. —Vamos, Nas —dijo Maranova—, superarás esto. —Estoy contigo. Maranova dejó que Nasoya girara en primer lugar, descendiendo en una posición más defensiva y mirando al tiempo que su avión se inclinaba. Podía tener todavía los alerones intactos pero la arruinada punta del ala causaba una cantidad extrema de resistencia que trataba de forma constante de desviar el avión fuera de rumbo. El radio de giro de Nasoya fue muy amplio cuando Maranova la siguió para dirigirse a casa. Chillona 2 y 4, ataque lateral entrante, rompan bajo. La voz de Matlova llegó a través del canal de Vox. El Barracuda que había perseguido había dado la vuelta y estaba girando para interceptar a Nasoya y Maranova desde su lado izquierdo. No una trayectoria de ataque óptima pero peligrosa en todo caso. Maranova se volvió para mirar hacia el enemigo que se aproximaba. El Barracuda de color rojo y amarillo estaba demasiado inclinado. El Thunderbolt de Matlova se encontraba en el mismo giro inclinado, tratando de situarse tras él sin éxito. Maranova vio el otro Barracuda se despegó desde arriba y reconoció lo que habían hecho. El ataque contra Maranova y Nasoya había sido una finta para llevar a Matlova a una posición para ser objetivo. Chillona 3, dijo Maranova, enemigo a las 8 en punto, sepárese. Matlova giró, evitando al Barracuda zambulléndose desde arriba. De manera simultánea, Maranova y Nasoya descendieron en picado, Nasoya empujando el dañado Thunderbolt lo mejor que pudo. El Barracuda rugió por encima de ellos, apenas 30 pies por encima. Durante todo el entrenamiento había sido profundizado en Maranova. La verdadera habilidad de un piloto de combate no era la capacidad técnica para volar un avión. La maestría del aire provenía de la conciencia de situación y la toma rápida de decisiones. En la fracción de segundo que Maranova levantó la vista y vio la parte inferior de color amarillo del Barracuda enemigo destellar sobre ella, llevó a cabo su juicio rápido. Matlova se había desprendido. El Barracuda que había descendido desde arriba la siguió, Yacleva sobre su cola. Eso dejó al otro Barracuda aislado y en posición para que Maranova atacara. Golpeó su palanca, golpeó el timón con fuerza duro y se giró tras él. Marina, dijo Nasoya, ¿a dónde vas? Mantente en rumbo, respondió Maranova. Puedo tomarlo. Maranova escuchó la voz de Yacleva. El emperador la maldiga, chillón a dos. Le dije que se quedara con ella. Pero era demasiado tarde, Maranova estaba comprometida. Su duro giro la llevó a rodear por detrás el Barracuda. Con un rápido movimiento de los dedos desplazó la selección de armas a cañones láser. Tendría un disparo y necesitaba la máxima salida de daño. Vio converger la retícula de objetivo en su pantalla de visualización frontal sobre el Barracuda. Se fijó en verde. Ya estaba, lo tenía. Su primera muerte. Tengo un fijo, declaró Maranova. Disparo. Apretó el botón de disparo y rayos gemelos de glorioso fuego láser estallaron desde la nariz de su Thunderbolt. El Barracuda se lanzó hacia arriba de un modo tan enérgico, que por un momento su nariz estuvo vertical mientras todavía se movía hacia adelante, empujando la barriga por el cielo, pero entonces desapareció hacia arriba. El fuego del cañón láser de Maranova se desvaneció, golpeando nada más que el amplio cielo rascobano. Santo trono, dijo Maranova. Daño negativo. Dios, emperador, se acaba de ir. Maranova estiró el cuello para mirar hacia arriba, buscando por encima de ella. A través del brillante resplandor en el docel de la cabina, vio al Barracuda. Había dado una voltereta hacia atrás sobre cola de modo que la nariz quedó apuntando en la misma dirección que ella sintió una repetición de su asombro ante aquella máquina enemiga. Era como si no obedeciera las mismas leyes de aerodinámica. Tal vez no lo hacía. ¿Quién sabía con qué funestas fuerzas heréticas podían enredarse los senos? Su primer instinto fue que el Barracuda caía detrás de ella, pero pronto vio que no estaba apuntando contra ella, iba tras Nasoya. Eliminaría el Thunderbolt dañado primero, escogiendo la presa fácil. Maranova se inclinó con fuerza, deslizando su avión a través del aire para perseguir al enemigo. El Barracuda se desplazó en una posición para apuntar a Nasoya. Maranova estaba volando ahora en un curso casi paralelo al Barracuda enemigo, aunque ella se encontraba al menos a un tercio de milla de distancia. Apretó hacia adelante el acelerador y sintió el retumbar al tiempo que las boquillas de sus motores se expandieron, el combustible volcándose en la abierta corriente de chorro para dar un empuje completo de postquemador. Nasoya estaba llevando a cabo pequeños y rápidos giros para mantenerse fuera del punto de mira del Barracuda, pero el daño a su ala afectó su capacidad de evasión. Nas, dijo Maranova por la voz. Gira con fuerza a la izquierda, trae la Barracuda a mi mira. Puedo conseguirlo. Negativo, respondió Nasoya. Estoy tirando demasiado fuerte hacia la derecha. Si mantengo un giro a la izquierda, me tendrán. Solo necesito dos segundos para situarme en posición, dijo Maranova. Podemos pillar a este bastardo alienígena. Podemos lograr este derribo. Marina, dijo Nasoya, usando su nombre como una reprimenda casi suplicante. Nas, confía en mí. Tengo este derribo. Solo trae el recorrido normal a través de mi línea. Después de un momento, Maranova observó como el Thunderbolt de Nasoya se inclinaba a la izquierda, comenzando el giro para ayudar a Maranova a conseguir una buena posición de ataque. Nasoya tenía razón. Su velocidad de giro era baja, el avión luchaba contra el tirón de su ala dañada. Sigue viniendo, murmuró Maranova para sí misma. Sigue viniendo. Justo cuando estaba planeando bombardear al Barracuda con un ataque lateral o tratar de entrar de nuevo en su seis en punto, el Barracuda aumentó de manera dramática su velocidad de giro. Se estabilizó y el Thunderbolt de Nasoya voló recto frente a ella. Nas. Maranova gritó al sistema de Vox, pero su advertencia llegó demasiado tarde. El resplandor azul blanco de una explosión de Iones fue escupido desde el masivo cañón del Barracuda. El rayo de alta energía golpeó la nariz del Thunderbolt de Nasoya y lo rastreó en una línea diagonal sobre el fuselaje. Maranova vio como el avión entero de Nasoya fue cortado en dos. A través de una confusa comunicación de Vox, escuchó las fragmentadas palabras de Nasoya. Estoy rescatándome. Lo digo de nuevo, chillón a cuatro eyectando. El docel del Thunderbolt de Nasoya se liberó con un estallido y Maranova observó el destello al tiempo que el asiento de eyección de Nasoya era golpeado hacia arriba y fuera de su avión condenado con una aceleración que la hizo apretar los ojos. Momentos después se inflaba un paracaídas de color blanco, a la deriva en la caliente brisa. El frío horror de Maranova se transformó en ardiente furia. Ella golpeó sus frenos de velocidad e hizo girar su avión en tonel con fuerza, haciendo valer sus armas sobre el Casa Tau. Un ataque lateral podía no ser efectivo pero usó el dedo con rapidez para mover su selector de armas hasta los autocañones y roció con violencia a través del camino del Barracuda. Una serie de destellos aparecieron sobre el fuselaje del Barracuda y una lluvia de chispas le dijeron a Maranova que había marcado un impacto. El Barracuda se detuvo a mitad del bucle y giró para invertir la dirección, dejando un rastro de rayas de humo. 2. La voz de Matlova llegó a través del sistema de Vox. Tienes un enemigo a tu seis acercándose con rapidez. Maranova bajó la mirada hacia su auspex. Se acercaban dos aviones detrás de ella, el segundo Barracuda enemigo seguido de Yacleva. Matlova estaba entrando en un ángulo agudo. La voz de Yacleva vino después. 2. Lista para salida. Salida a la izquierda. Salida a la izquierda. Ella lo hizo, obedeciendo de forma inconsciente una llamada para evadirse de un aliado. Estiró su cuello para ver detrás de ella. El Barracuda todavía estaba allí atrás. Ella se inclinó con fuerza a la izquierda y luego a la derecha. A lo largo de su maniobra evasiva el avión enemigo se fijó sobre ella. Su cogitador comenzó a pitar y luego emitió el temido sólido tono de un bloqueo de armas enemigo. Me tienen bloqueada, llamó. Aguanta, gritó Matlova a través del sistema de Vox. Me hallo en intercepción. En su visión periférica, Maranova vio venir el Thunderbolt de Matlova directamente. Matlova hizo rodar su avión y voló directa detrás de ella, entre el Thunderbolt de Maranova y el Barracuda que la tenía bloqueada como objetivo. Matlova, no lo hagas, gritó Yacleva. El Barracuda disparó su cañón de iones. Maranova se preparó pero no hubo impacto. El Thunderbolt de Matlova estaba girando, su avión rompiéndose y escupiendo un penacho de espeso humo negro, fuera de control por completo y cayendo hacia el rocoso suelo de Raskoban. Había recibido el fuego enemigo fuego que habría destruido Maranova. Por un momento, Maranova observó la matanza, rezando al dios, emperador que viera dispararse el asiento de eyección de Matlova como lo había hecho el de Nasoya. Pero esa esperanza se desvaneció en una oleada de frío horror a la vez que el Thunderbolt de Matlova explotaba en una brillante bola de fuego de combustible. Los Barracudas están molestando, dijo Yacleva. Operaciones, aquí Chillona 1. Los aviones enemigos se retiran. Tenemos dos pájaros derribados. Chillona 3 a Smec, Chillona 4 se ha salvado. Solicito salida de búsqueda y rescate. Chillona 1 y 2 regresando a la base. Chillona 1, aquí operaciones, recibido. Vengan a casa, ustedes dos. Líder del escuadrón, dijo Maranova, lo siento. Yo. Los ha escuchado, dijo Yacleva, interrumpiendo, ponte en mi ala, Maranova. Regresamos a la base. Una vez fuera de la cabina, Maranova, sin palabras, le entregó el casco al ajustador de aeronaves más cercano. Ah, señora, no soy un servidor, respondió el ajustador, pero Maranova ya se alejaba, su mente tan distante que bien podía haberse hallado a la deriva en la disformidad. Su más vieja amiga se encontraba perdida en el duro terreno de Raskova mientras caía la noche, y era su culpa. Y como si eso no fuera suficiente, era también responsable de la muerte de Matlova. La piloto veterana se había sacrificado para proteger a Maranova. Todo ello porque Maranova tenía tantas ganas de reclamar su primera muerte enemiga. Venga conmigo. Maranova levantó la vista de la alquitranada pista entre sus botas. Se había parado en el centro de la plataforma de vigilancia sin siquiera darse cuenta. Yacleva estaba de pie enfrente de ella. Señora, yo, la voz de Maranova murió en su garganta. Lo siento. Yacleva comenzó a alejarse. ¿No va a decir algo? Dijo Maranova, recibiendo su desesperación. Trono del emperador, mi mejor amiga se salva y hemos perdido a una chillona nocturna por mi culpa. ¿No me va a decir todo lo que hice mal? Yacleva se detuvo. Sus hombros se alzaron y cayeron al tiempo que respiraba hondo. Se volvió para mirar a Maranova. Ya sabe lo que hizo. Maranova asintió con la cabeza. Lo siento. Pare, dijo Yacleva. Deje de disculparse. Sin embargo, es culpa mía, dijo Maranova. Matlova está muerta. Nasoya está perdida. Lo sí. Yacleva la interrumpió con una bofetada con la mano abierta en la cara, con fuerza lo suficiente como para que la cara de Maranova enrojeciera y picara de un modo brutal. En nombre del dios, emperador, deja de quejarte. Yacleva alargó la mano y agarró la parte delantera del traje de vuelo de Maranova, acercándola. Escúchame. Prefiero que seas una campeona arrogante que se cree bendecida por todo lo que es santo que este gusano llorón. Eres una piloto de combate de la armada imperial, comienza a actuar como tal. La cara de Yacleva era severa, sus labios estaban apretados y sus ojos fijos en Maranova como el sistema de adquisición de objetivos de un Thunderbolt. Desobedeciste mis órdenes. Por eso le arrancaré a pedazos, pero no sois ningún soldado de baja estofa sin cabeza del Astra Militarum, sois una piloto, tomó la decisión de perseguir a ese enemigo. Así que por la sagrada terra, y el mismo dios, emperador, míreme a los ojos y respalde esa elección. ¿Entendió? Sí, señora. Bien. Maranova miró directamente a la líder del escuadrón. Vi una oportunidad de matar al enemigo y lo aproveché. Maldita sea, dijo Yacleva, empujándola al fin. La muerte de Matlova no fue tu culpa. Ella eligió volar esa maniobra de escudo divino y bloquear el fuego del Barracuda. En cuanto a Nasoya, tomaste la decisión de dejarla para atacar al enemigo cuando te dije que no lo hicieras. Parte de no anticipar las decisiones es vivir con las consecuencias cuando te equivocas. Ahora venga, nos han llamado a la sala de operaciones para interrogarnos. Tal vez echa una oración al dios, emperador solo para estar segura. Dos pájaros más perdidos, Matlova mea, y Nasoya en el suelo. Todo esto en una misión de entrenamiento maldita por el emperador también. La comandante de Ala Groneva estaba inclinada hacia adelante, la cabeza baja, apoyándose con ambas manos sobre el escritorio. Nunca se han acercado tanto antes a nuestros emplazamientos antiaéreos. Nunca se habían arriesgado a acercarse tanto a Lipka. La comandante de Ala alzó la vista para dirigirse a Yacleva y Maranova, que permanecían rígidas en posición de firmes en su despacho. ¿Por qué no se retiraron a la zona segura? ¿Qué sucedió allí arriba? Señora, dijo Yacleva, ordené a las dos pilotos novatas que volvieran a la base y entraran en el perímetro de defensa aérea. Decidí que la teniente de vuelo Matlova y yo atacaríamos a los hostiles y nos mantendríamos a la defensiva hasta que llegaran los cazas de intercepción. Creí que la pareja enemiga era una patrulla de reconocimiento y se retirarían cuando detectaran a los cazas entrantes. Groneva examinó a la AS de combate. Si ese era el plan, ¿por qué se encontraban implicadas las oficiales pilotos Nasoya y Maranova en el combate? Señora, dijo Maranova, con la voz un poco atrapada, puedo explicar que era mí. La puerta de la oficina de Groneva se abrió tan fuerte que se cerró de golpe contra la pared. El coronel Henrik Rathben del II Regimiento Mecanizado Ignis VII de la Guardia Imperial, comandante de toda la campaña de Raskova, entró en la habitación como el estallido de un trueno. El hombre, más bajo que Maranova y Yacleva, pero significativamente más ancho, se apretó entre ellas sin siquiera reconocer su presencia. Su largo y pulcramente recortado bigote se infló al dirigirse a la comandante de Ala, haciéndolo parecer una morsa sujeta con correas dentro de un muy condecorado y recién almidonado uniforme. Groneva, dijo, ¿qué es esto que escucho sobre usted autorizando un despacho de búsqueda y rescate para la piloto derribada? Señor, dijo Groneva de manera uniforme, la oficial piloto Nasoya se encuentra más allá de la zona segura. Vamos a rescatarla. Más allá de la zona segura es la frase operativa allí, comandante de Ala, dijo el coronel. La ruta de vuelo de esa piloto la llevó fuera del área designada de operaciones. No enviamos valquirias y tropas a una zona caliente por una piloto. Una significante fuerza de superficie de los Tau se está movilizando a través del área. Enviaremos un pelotón mecanizado para enfrentarlos. Sabe también como yo que los senos han estado desplegando sus armaduras exploradoras y de sigilo con más regularidad, y han estado infligiendo golpes devastadores a naves aéreas de asalto de bajo nivel. El enemigo parece estar llevando a cabo un esfuerzo para tomar Lipka. La guardia imperial se encontrará con ellos en el terreno y la armada estará lista para defender esta base, no arriesgando aviones por una piloto novata. Señor, dijo Yacleva, seguramente podemos avanzar por delante de los Tau para recogerla. Rathben se volvió, líder de escuadrón Yacleva, puede ser un as en el aire pero ni por un momento sobre esta en su parte en esta conversación. De hecho, se volvió hacia Groneva, esto ni siquiera es una conversación. La misión de rescate se anula. Señor, dijo Groneva, estamos perdiendo demasiadas pilotos. Necesitamos rescatar a todas las que podamos. Así es, comandante de ALA, dijo Rathben, está perdiendo demasiadas pilotos en este conflicto. La guardia imperial se enfrentará a los Tau en el terreno sin apoyo aéreo. La armada se mantendrá fuera del camino. Y sin más comentarios, se volvió y salió de la oficina. Groneva miró la puerta abierta. Viejo bastardo cascarrabias, dijo. Solo está frustrado porque la guardia está esencialmente castrada en esta campaña. Su orgullo es lo que en realidad mantiene esta batalla en el suelo, y tratar de luchar en Raskova sin apoyo aéreo es estupidez. Señora, dijo Maranova, permiso para hablar con libertad. Oh, por favor, dijo Groneva, escúpalo. Matlova murió protegiéndome. Es culpa mía que Nasoya eyectase. No quiero ser responsable de otra muerte en combate, especialmente no de mi amiga. Escuchó al coronel, dijo Groneva, sentada en la silla de respaldo alto detrás de su escritorio, la misión está anulada. No rescataremos a Nasoya. No hay nada que pueda hacer. Cogió una placa de datos de su escritorio y comenzó a leer. Correcto, señora. No hay nada que usted pueda hacer. Maranova miró a Yacleva, que la observaba con atención. Quizás hay algo que nosotras podamos hacer. Groneva bajó la placa de datos. ¿Qué estás sugiriendo, oficial piloto? Señora, dijo Maranova, Nasoya espera que vaya un Valkyria a recogerla. Tal vez podamos, pensó con cuidado sobre cómo expresar sus palabras, asegurar que llegue uno. Groneva se inclinó hacia adelante en su silla y estableció un sólido contacto visual con Maranova. ¿Me está diciendo que le gustaría robar un Valkyria, piloto oficial? No, señora. Bien. Solo lo tomaríamos prestado. La boca de Groneva se retorció en contemplación. Ha pasado un tiempo desde que la guarnición de la base ha tenido un simulacro de ataque. Con probabilidad esperen uno, en especial si puede haber un inminente ataque enemigo. Aún así, ¿entiende que tengo que ordenarle que no haga esto? Está bien, señora, dijo Yacleva. Ella no es particularmente buena siguiendo órdenes. Raskova no tenía luna y eso, junto con la densidad del polvo en la atmósfera, significaba que las noches eran de increíble oscuridad. Los enormes ojos de los nocturnadones estaban adaptados a la perfección a la poca luz. Podían detectar movimiento en el suelo incluso desde lo alto y descender en picado, antes incluso de que su presa supiera que estaban allí. Y al igual que una verdadera chillona nocturna, Maranova emplearía la oscuridad para su ventaja. Cuando hubo vuelto a sus barracones, encontró una nota dejada con discreción en su taquilla. Tenía escrita tan solo una hora. Maranova esperó junto a un almacén del monitorum. Desde allí podía ver la plataforma de observación donde esperaban las líneas de Valkyrias. La primera fila estaba enchufada a carros de energía, motores ya preparados, listos para la llamada de intercepción para proteger la base aérea. Maranova se agachó y esperó que el pesado se hundiera por debajo del horizonte. Cuando llegó la oscuridad, las torres de luz alrededor de la base aérea se encendieron, pero eso significaba que en el polvoriento aire la luz se difuminaba con rapidez. La plataforma de soporte de los Valkyrias se sentaba entre dos torres y había muchas sombras para moverse. Maranova estaba segura de que podía llegar a una nave aérea y subir sin ser detectada. Por supuesto, aquello cambiaría una vez se encendiera los motores. Nunca había hecho volar un Valkyria y tuvo que albergar la esperanza de que pudiera levantar el vuelo y alejarse antes de que la guardición de la base de la Guardia Imperial decidiera derribarla a tiros. Dos horas después del anochecer, cuando los cielos de Raskova estaban bien y en verdad entregados a los nocturnadones, la distracción de la comandante de Ala fue revelada. Altavoces montados en lo alto de torres alrededor de la base aérea comenzó a bramar una sirena que subía y bajaba, y luego un anuncio. Alerta, todos los soldados activos del sector oeste 3, alerta. Maranova observó a los guardias deambulando a lo largo de la línea de los Valkyrias mirarse el uno al otro y alejarse corriendo. Tan pronto como se fueron, Maranova intentó avanzar, pero un repentino agarre en el brazo la detuvo. Se sobresaltó y dio la vuelta para ver a Yacleva. Espere, dijo la líder de escuadrón. Este es un simulacro de respuesta. Saben que no es un ataque real y las tropas no se apresuraran. Señora, dijo Maranova, ¿qué hace aquí? Yacleva alzó una ceja. ¿Cree que la comandante de Ala le envió ese mensaje solo a usted? Por favor, novata, si estamos haciendo esto, voy a pilotar la condenada Valkyria. Señora, dijo Maranova, sois mucho más importante para el esfuerzo de guerra de lo que soy yo. No debería estar haciendo esto. He tomado una decisión, oficial piloto, y no lo voy a pensar una segunda vez. Maranova sonrió. No pensé que tuviera en usted ser imprudente, señora. ¿Cree que esto es imprudente? Estamos a punto de robar una Valkyria de la Guardia Imperial para poder desobedecer órdenes y rescatar a una piloto derribada de entre dos fuerzas de superficie convergentes. Eso me parece imprudente. Hay una diferencia entre ser imprudente y osada, dijo Yacleva. Esa diferencia es la razón por la cual he derribado trece naves aéreas Tau y Vivido. El combate aéreo es un equilibrio entre la osadía y el control, Maranova. Demasiados pilotos llegan furiosas y mueren. Eres una buena piloto, pero también lo son todas las que hacen volar un Thunderbolt. Si quieres ser grande, necesitáis aprender cuándo reprimirte y cuándo no. Lo imprudente no es robar este Valkyria, lo imprudente sería dejaros hacerlo solo. Vamos. La pareja se mantuvo baja, Maranova siguiendo el ejemplo de Yacleva al tiempo que ella se movía hacia la plataforma de observación, manteniéndose en la oscuridad tanto como fuera posible. Se deslizaron entre dos de los aviones y se agacharon. Yacleva se asomó para revisar sus alrededores. Aquellos soldados serán informados después de responder al simulacro, pero no se quedarán fuera por mucho tiempo. Me prepararé, aseos con el carro de energía para el arranque aéreo. Maranova revisó el grueso cable que iba del carro de arranque a un lado del Valkyria y lo encendió. Levantó la vista y vio a Yacleva a través del docel. La líder de escuadrón se sujetó con las correas en el asiento del piloto y levantó un pulgar hacia arriba. Maranova devolvió el gesto. Los turboreactores del Valkyria comenzaron a girar. Con un fuerte estallido, las cámaras de combustión cobraron vida, bocanadas de humo negro salieron disparadas de los tubos de escape y los motores comenzaron a rugir. Maranova sacó el cable de arranque de la conexión en el fuselaje y cerró la escotilla con un fuerte golpe. Trepó por la puerta lateral abierta y se desplazó a través del compartimento de la tropa para dirigirse al asiento del copiloto. Incluso por encima de los turbojets a plena potencia, Maranova pudo oír gritos, gente alertada por el sonido. Iba a tomar el lugar del copiloto, pero Yacleva la echó hacia atrás con la mano al tiempo que empujaba hacia adelante el acelerador. Ponte en una puerta de armas, dijo Yacleva. Los últimos informes son que los Tau están cerca de la posición de Nasoya. Es posible que necesitemos la cobertura. Maranova tropezó cuando la Valkyria se tambaleó, con el empuje vertical obligando a volar a la aeronave. Maranova se agarró al volter pesado montado en el piso más cercano para recuperar el equilibrio. El Valkyria se elevó a la suficiente altura para que Maranova pudiera ver a los soldados de la Guardia Imperial y el equipo de tierra de la Armada Imperial corriendo con pesadez hacia ellos. Yacleva hizo girar los motores del Valkyria para volar hacia adelante, hizo circular con habilidad la aeronave a la vez que su impulso hacia adelante se hizo cargo. Se alejaron rugiendo de la base aérea de Lipka, y aquellos en la superficie no pudieron hacer nada más que verlos partir. Yacleva hizo volar el Valkyria rápido y bajo sobre el accidentado terreno. Sentada en la puerta lateral abierta, incluso a tan bajas altitudes, Maranova apenas podía distinguir el suelo. Apareció de manera fugaz como un borrón en escala de grises roto, solo por algunas secciones más claras de roca elevada y la más profunda oscuridad de grietas y cañones. Tengo un bloqueo fuerte en la baliza de rastreo de Nasoya, a 30 segundos fuera. La voz de Yacleva llegó a través de los auriculares con micrófono que Maranova había cogido de la pared. Estaban conectados al sistema de box interno de Valkyria para comunicación entre la tripulación. Se está moviendo rápido. También tengo movimiento masivo en los sensores. La fuerza terrestre Tau se encuentra casi sobre ella. Estamos llegando a la fuerza amiga del Astra Militarum. Por delante, con sus brillantes luces para guiarla sobre la oscuridad y el traicionero terreno, cerca de 30 transportes Kimira y una docena de tanques de batalla rasgaban el terreno en una formación aquila extendida, con largos penachos de polvo ondeando tras ellos. Maranova se asomó por la puerta para mirarlos mientras se acercaban. Valkyria no identificada, aquí operaciones. Se le ordena desviarse de su ruta de vuelo y regresar a la base. Maranova escuchó la transmisión de box de todos los canales por sus auriculares y supo que Yacleva lo escucharía en la cabina de mando, como lo harían las unidades de la Guardia Imperial a toda velocidad por debajo de ellos. Valkyria no identificada, aquí operaciones, responda o será declarado renegado. Yacleva no respondió. Fuerza de ataque desafío del Astra Militarum, aquí operaciones, están autorizados a enfrentarse al Valkyria no identificado. ¿Qué, de verdad nos van a disparar? Dijo Maranova. Vaya fuerza amistosa. Aguanta, dijo Yacleva desde la cabina, tienen tanques antiaéreos Hidra. Esto se va a poner agitado. El Valkyria rugió sobre las fuerzas de la Guardia Imperial y Yacleva de inmediato se inclinó con fuerza, Maranova se agarró a la barandilla para evitar ser arrojada por la puerta abierta. Fieles a sus órdenes, los tanques antiaéreos Hidra hicieron girar sus torretas de autocañones en el techo y comenzaron a disparar. El aire alrededor del Valkyria entró en erupción con estallidos de proyectiles antiaéreos. Maranova de nuevo fue casi arrojada fuera del Valkyria cuando comenzaron a caer a plomo hacia el suelo. ¿Nos han golpeado? Gritó Maranova sobre el viento y la ráfaga de fuego antiaéreo. Negativo. Nos estoy llevando a aquel barranco para conseguir cobertura. Llegaremos cerca de Nasoya. ¿Va a una quebrada? Sí. ¿Por la noche? Somos chillonas nocturnas, Maranova, esto es cuando cazamos. Parece que Nasoya se está desviando del camino de la fuerza Tau. Cuando nos lleve hacia arriba, enciende los reflectores y prepárate con el arma por si acaso. El Valkyria giró mientras se zambullía en picado, descendiendo hacia el apenas visible paisaje, descendiendo por debajo de las erupciones de fuego de los tanques hidra. Maranova sintió un aleteo de miedo cuando se zambulleron hacia el oscuro suelo, pero tuvo que recordarse que Yacleva, con los instrumentos en la cabina, estaría bien equipada para evitar colisiones con el terreno rocoso. A través de la puerta lateral Maranova vio desaparecer el horizonte y el cielo, reemplazado por la oscura pared de un barranco que pasó rápidamente a una aterradora velocidad. Estaba a punto de llamar y preguntar si Yacleva podía ver a dónde iba, pero se detuvo. Tenía que confiar. Además, podía ser mejor si ella no sabía. Pero Maranova tenía poco que temer. Podía estar pilotando una aeronave desconocida, pero Yacleva maniobró con experiencia el Valkyria a lo largo de las torceduras y giros entre las estrechas paredes del barranco. El Auspex muestra que las dos fuerzas están una sobre la otra, dijo Yacleva por el sistema de Vox. Se van a encontrar a ambos lados de la quebrada. Permanezca a la espera. Nos acercamos a la ubicación de Nasoya. Maranova sintió que la Valkyria se detenía. Yacleva hizo girar los motores verticalmente, e hizo que el Valkyria flotara en el barranco. Ahora que el muro ya no pasaba a toda velocidad, Maranova podía ver su escarpada cara rota por grietas y ocasionales repisas rocosas. Se hallaba más cerca de lo que había imaginado. Yacleva en realidad era una gran piloto. Maranova pudo escuchar el reverberante estampido de los cañones de batalla de los tanques Lemon Rose del Astra Militarum. Se habían enfrentado al enemigo. La oscuridad de la noche se iluminó con centellas como rayos horizontales y estaba claro que los Tau estaban disparando de vuelta. La baliza de seguimiento se está aproximando. ¿Lista? Preguntó Yacleva. Estoy lista. Maranova se inclinó hacia la pared a su lado y activó un interruptor. Se encendieron intensas lámparas de luz en el fuselaje del Valkyria y la oscuridad de la pared del barranco se iluminó de repente. La brillante luz por un momento abrumó la visión de Maranova. Sintió la aceleración hacia arriba del Valkyria. Y mientras sus ojos se ajustaban, la pared de roca desapareció a la vez que volaban hacia arriba y fuera del barranco. A través de las imágenes remanentes de color púrpura de su visión, Maranova vio la llanura seca y llana más allá. A media distancia pudo ver las fuerzas terrestres de los Tau que se acercaban. Los tanques Hammerhead se deslizaron de un extremo a otro del terreno usando la maldita tecnología Tau, disparando brillantes rayos desde sus cañones de iones. Transportes de personal blindados de Billfish rugieron junto a ellos, cambiando de dirección de manera constante, haciendo difícil que los tanques Lehman Ross anotaran impactos directos. Columnas de roca y polvo explotaron en el aire cuando un Devilfish se deslizó de lado con un movimiento imposible para un vehículo sobre cadenas como los de las fuerzas imperiales. ¿La ves? Gritó Jack Leva por el sistema de Vox. Maranova apartó los ojos de la batalla que tenía lugar frente a ellas y registraron el terreno. Entonces vio a Nasoya, apareciendo al borde de la luz, corriendo a toda velocidad hacia ellas. Y como si ella hubiera sabido todo el tiempo que un Valkiria se alzaría fuera del cañón como una bendición del emperador, ni siquiera rompió el paso. Continuó corriendo por el borde del barranco. La veo, respondió Maranova. Nasoya había logrado evitar el conflicto principal y el enemigo parecía no haber notado el único Valkiria que había volado bajo la protección de la quebrada para recogerla. Maranova maldijo en silencio al coronel Rathben y los altos mandos de la guardia imperial. Habrían dejado a Nasoya allí para morir. Ellas acababan de probar que había poco riesgo en una misión de búsqueda y rescate. Al tiempo que Nasoya se acercó, la atención de Maranova fue atraída al movimiento en su visión periférica, algo en la oscuridad rocosa más allá del reflector del Valkiria, pero cuando echó un vistazo no había nada. Nasoya se encontraba casi en el barranco y sin embargo, un sentimiento de inquietud estaba creciendo en el pecho de Maranova, una sensación que resultó bien fundada cuando el aire en el límite del reflector brilló, casi como una bruma de calor. Maranova había visto aquello antes en el combate contra los barracudas. El aire mismo pareció solidificarse, y de repente hubo tres armaduras de batalla Tau de infiltración de pie en una fila, frente al Valkiria que permanecía flotando. Las lentes de color rojo en sus bulbosos cascos brillaron de un modo misterioso mientras los guerreros de élite alzaban los enormes cañones de estallido encajados en sus brazos y los nivelaron hacia el transporte de asalto. —¡Trono! —gritó Maranova cuando los cañones de ráfaga de ánima múltiple abrieron fuego y la noche fue iluminada por el resplandor blanco azulado del plasma sobrecalentado. Maranova se cubrió, las explosiones causaron que el metal del fuselaje burbujeara y se evaporase. Un disparo golpeó una barquilla del motor y la fundió. Un segundo disparo penetró en el motor y el Valkiria se tambaleó. Salieron disparadas llamas en una cola de color naranja desde el escape hasta que Yacleva apagó el motor. El Valkiria descendió peligrosamente cerca del suelo del barranco mientras el único motor restante luchó para mantenerlo en alto. Maranova agarró la palanca al costado del Volter pesado y tiró de ella hacia atrás. Agarrando las dos asas, giró el arma para apuntar a las armaduras de infiltración y apretó el gatillo. El Volter entró en erupción con un ensordecedor castañeteo de disparos a la vez que roció con munición de masa reactiva de uno a otros extremo de las tropas Tau. El retroceso de cada bala ronda reverberó con una intensa fuerza a través de los brazos de Maranova, su visión rebotando con cada disparo, pero mantuvo su dedo plantado en el gatillo. El arma masticó a través de balas guiadas por cinta como una bestia hambrienta. Cuando Maranova hizo que el arma siguiera un rastro a través de los Tau, estos dejaron de disparar, el aire a su alrededor brilló de nuevo, y el camuflaje activo de sus armaduras de infiltración les hizo desaparecer. Tierra y astillas de roca volaron por el aire al tiempo que balas de Volter pesado se estrellaron contra nada más que el suelo. Maranova dejó de disparar. Nasoya había caído al suelo rocoso cuando las armaduras de infiltración habían abierto fuego, pero aprovechó la oportunidad para ponerse de pie de nuevo y correr hacia el Valkyria. Alcanzó el borde del barranco y se estaba preparando para saltar hacia la puerta abierta cuando el aire resplandeciente anunció la reaparición de las armaduras de infiltración. Maranova se encogió cuando un disparo de plasma golpeó el techo interno. Giró el Volter pesado hacia los reposicionados Tau, pero fue demasiado lenta. Cuando Nasoya dio sus últimos pasos antes de arrojarse más allá del borde de la quebrada, un disparo de cañón de estallido desgarró a través de una de sus piernas. Su salto hacia el Valkyria se convirtió en una tambaleante caída y se precipitó desde el borde del barranco. Nas, Maranova se inclinó para mirar hacia abajo. A corta distancia vio a Nasoya, acostada de lado en una de las repisas rocosas que sobresalían de la cara del acantilado. Rodaba de lado a lado, agarrando la pierna que había sido cortada. Todavía estaba viva pero su arruinada pierna estaba creando un charco de sangre cada vez mayor a su alrededor. Las armaduras de batalla Tau continuaron salpicando el Valkyria con salvas de cañón de estallido. Era una cantidad extraordinaria de potencia de fuego para ser descargada solo por tres soldados enemigos. No podemos quedarnos aquí, gritó Yacleva desde la cabina. Puedo hacerme con ella, respondió Maranova. Tengo que sacarnos. No, respondió Maranova, no la voy a dejar. Cinco segundos y nos sacó de esta mierda. Maranova se apresuró a cruzar a través del Valkyria, tratando de evitar el continuo fuego enemigo. Levantó la mano y sacó de la pared un kit médico estándar de la Guardia Imperial y lo abrió, ignorando los suministros que se derramaron por el suelo. Solo necesitaba el torniquete. Lo tomó y se lo metió en el bolsillo antes de deslizarse hacia atrás a través del compartimento y agarrando una cuerda de un gancho cercano. Lo ató antes a un anillo de carga en el piso antes, calculando cuánto necesitaría, envolviendo el otro extremo varias veces alrededor de su cintura. Atando el improvisado arnés con tanta fuerza y seguridad como pudo, salió de la cubierta hacia la puerta y, sin dudarlo, saltó. Maranova aterrizó en la repisa rocosa junto a Nasoya. Se apresuró a donde su amiga yacía gimiendo y agarrando su pierna. Maranova sacó el torniquete y lo envolvió alrededor del muslo de Nasoya. Cuando tiró del perno se infló al instante, disminuyendo de inmediato el flujo de sangre. Maranova envolvió sus brazos alrededor del cuerpo de Nasoya, apretándole en un ceñido abrazo de oso. Un segundo después, los rugientes motores del Valkyria aumentaron su tono. La cuerda entre Maranova y la aeronave se tensó y, por un aterrador momento, los bucles alrededor de su cintura se deslizaron hacia arriba antes de quedar atrapados bajo sus brazos y alzarle en el aire por sus axilas. Llevando a la herida Nasoya con ella, Maranova rezó el silencio al dios, emperador, para que las protegiera a la vez que los disparos de los cañones de ráfaga pasaban volando más allá de ellas. El Valkyria se dio la vuelta y Maranova obligó a sus brazos a permanecer sujetos alrededor de Nasoya contra el oscilante movimiento de péndulo de la cuerda mientras se retiraban hacia el otro lado de la quebrada y fuera del alcance de los disparos Tau. Una vez más allá del borde de la batalla, Yacleva hizo descender el Valkyria hasta que Maranova pudo poner los pies en el suelo. Deshaciendo la cuerda desde alrededor de su cintura, ayudó a Nasoya a subir y entrar en el compartimento de la tropa mientras Yacleva llevó a la Valkyria a un vuelo estacionario todavía más bajo, antes de subir y entrar después de ella. La Valkyria se alzó en el aire, pero en lugar de girar de manera directamente hacia el hogar, Yacleva se volvió hacia la batalla que aún se libraba entre las fuerzas terrestres imperiales y Tau. Maranova agarró los auriculares con micrófono de voz y se los volvió a poner. Señora, ¿qué está haciendo? Hay aeronaves enemigas entrantes en el Auspex, respondió Yacleva. No está en un Thunderbolt, señora, y tenemos a Nasoya, eso es a por lo que vinimos. Sí, respondió Yacleva, pero la guardia allá abajo necesita algo de apoyo aéreo. Los golpearemos con una pasada de asalto al salir. Maranova miró en dirección a la batalla. No parecía estar yendo bien para el Astra Militarum. Los guardias habían desembarcado de los quimeras y se encontraban bloqueados en una desesperada lucha con guerreros de fuego Tau. Múltiples quimeras habían quedado como restos humeantes y varios tanques Lehman Ross parecían incapacitados. Está bien, dijo Maranova, situándose en posición detrás del Volter pesado en la puerta. Seamos imprudentes. A todas las posiciones, transmitió Yacleva a través del sistema de Vox, aquí la líder de escuadrón Yacleva. Estoy pilotando el Valkyria no identificado. Hemos recuperado a la piloto chillona nocturna derribada, pero la fuerza de ataque desafío requiere apoyo aéreo inmediato. Estoy enfrentándome a las fuerzas Tau para ayudar y solicito una inmediata salida de intercepción de cazas Thunderbolt y cañoneras Valkyria. Yacleva voló sobre las fuerzas amigas y luego continuó rápida y baja hacia los Hammerhead enemigos. Yacleva escogió un tanque y dos misiles Hellstrike surgieron de debajo de las alas de su nave. Se estrellaron contra el Hammerhead flotante, penetrando el blindaje exterior en el impacto inicial antes de que detonaran las ojivas de alto explosivo. El frente del tanque se abrió de golpe en un rocío de escombros metálicos y se estrelló contra el suelo. Tienen antiaéreo, dijo Yacleva por Vox. Estamos clavadas. Incluso desde la parte trasera del Valkyria, Maranova podía escuchar el grito de las alarmas a la vez que Skyrate Tau se sentaban en protección de los tanques Hammerhead, bloqueaban la aeronave y desencadenaban misiles buscadores. Yacleva se volvió hacia un lado y luego hacia el otro, haciendo girar la Valkyria, pero no podía sacudirse de encima los misiles. Mientras el primero se acercaba, ella golpeó el lanzamiento de Bengala y se inclinó tan fuerte que Maranova pensó que la aeronave iba a volverse del revés. La rociada de brillantes y calientes bengalas se disparó desde la parte trasera de la aeronave y el primer misil siguió con diligencia, surcando el cielo a lo lejos. El segundo misil mantuvo obstinado el bloqueo de objetivo en la Valkyria y fue ganando con rapidez. Aguantad. Yacleva se detuvo con fuerza y luego se echó sobre la nariz del vehículo en una maniobra que revolvió el estómago que las envió en picado de vuelta hacia el suelo. El Valkyria se zambulló en la oscuridad de un cañón una vez más y, a medida que se hacía más delgado, Yacleva se detuvo con fuerza, cada una de las puntas de las alas del Valkyria raspando las paredes del barranco. Giró con fuerza en una rama del cañón principal y luego se retiró al aire libre. Debajo de ellas, en las profundidades del barranco, el misil explotó en un estallido de llamas y rocas mientras atravesó como una lanza la pared del acantilado. Yacleva dio la vuelta hacia casa. Valkyria, aquí fuerza de ataque desafío, buen vuelo y gracias por la ayuda. Lleve su carga a casa, tenemos noticias de apoyo aéreo entrante. Podemos aguantar. Confirmado, desafío, el emperador protege, respondió Yacleva. El emperador protege. Maranova se dejó caer al suelo de la Valkyria, exhalando con el agotamiento de la adrenalina. A su lado, Nasoya estaba pálida pero su respiración era constante y el torniquete se sostenía alrededor de su pierna destrozada. Tengo algo para ti, dijo Maranova mientras bajaba la cremallera de su chaqueta de vuelo y metía dentro la mano. Sacó ocho palos de ración. Aquí, esto es lo que te debo por no llevarte a casa. Nasoya sonrió a su amiga con debilidad. Guárdalos, dijo. Puedes haberte tomado tu tiempo, pero has cumplido tu palabra. La oficial piloto Marina Maranova se sentó en la cabina de su Thunderbolt, lista para volar en su primera misión de combate oficial después de seis semanas de castigo disciplinario. En la aeronave a su lado se hallaba la recientemente degradada teniente de vuelo Nina Yacleva, también recientemente restaurada al estado de vuelo. Considerando que el coronel Radben había presionado para llevar a cabo la ejecución, seis semanas castigada y una degradación para Yacleva, fue un castigo mínimo para la pareja. Alguien había pedido a los altos rangos de la Armada Imperial que intervinieran y aseguraran que las mejores pilotos de las chillonas nocturnas pudieran continuar la lucha en los cielos sobre Raskova. Torre Lipka, aquí vuelo Chillona solicitando permiso para despegar. Había pasado más de un mes desde que las fuerzas imperiales impidieran por poco que Lothau capturaran aquella base aérea y hoy lanzaba la contraofensiva. Maranova miró a Yacleva, quien le mostró los pulgares hacia arriba. Maranova sonrió y le devolvió la señal. Harían que el enemigo temiera a las chillonas nocturnas.